La temática de los marinos que andan en barcos de bandera negra es una de las que más adeptos tienen en el mundo de los videojuegos y de la que más títulos se han hecho desde los inicios de esta industria. Hay tantos títulos que tienen personajes, escenarios o temática de piratas que sería muy difícil nombrarlos a todos, por ende es muy fácil que se pierdan en el limbo algunos que no tuvieron mucha atención. Es el caso del juego que te traigo esta semana, un juego al que en su momento su desarrolladora no le hizo mucha publicidad y que tristemente se quedó muy, pero muy tapado, pues son muy, pero muy pocos quienes lo pudieron disfrutar, pero aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo quedaron encantados con este juego, al punto que tienen una comunidad bastante fiel de fanáticos que han hecho remasterizaciones y adaptaciones para traerlo a estos días y que más gente pueda disfrutarlo. Cloud salía ya por 1997, desarrollado por Monolith Productions, sí, los mismos de la minizaga Fear y que hoy son parte de Warner Bros. Y como puedes ver, es un plataformas clásico donde el objetivo es llegar de punto A a punto B, sin embargo, tenemos múltiples rutas para llegar al final de cada nivel y en cada ruta tenemos un sinfín de tesoros que obtener, algunos serán más valiosos que otros, pero obtenerlos todos te dará una rejugabilidad muy amplia. La historia en estos juegos suele ser muy básica y Cloud no es la excepción, aquí controlaremos a este gato pirata quien fue capturado por la raza de Cocker Spaniel, en su celda se encuentra la carta de un viejo prisionero que le habla sobre un amuleto de las nueve vidas, el cual le concede a quien lo complete la habilidad de ser casi inmortal, así que Cloud escapa de su celda para encontrar el amuleto y así evitar el fatal destino de todo pirata que ha sido capturado. Para encontrar las piezas del amuleto deberemos recorrer 14 niveles que están plagados de peligros, enemigos, trampas y tesoros, lo cual hace que cada nivel sea un muy buen desafío y como te mencioné cada nivel tiene distintas rutas, lo que hará que debas recorrerlos varias veces para encontrar todo lo que en ellos se esconde y gracias a que estamos ante un muy buen diseño de fases recorrerla será sumamente entretenido. Al final de cada segundo nivel debemos enfrentar a un jefe, a excepción de los últimos tres niveles que tendrán un jefe cada uno, haciendo así un total de 8 enemigos que debemos derrotar, aunque no temas, las batallas suelen ser un tanto menos complejas que los niveles, solo deberás encontrar los patrones y será pan comido, de todos modos en la descripción te dejaré el enlace a la mejor página que he encontrado sobre el juego y donde verás cómo se puede derrotar a cada uno de ellos. Ahora, si bien los niveles no son extremadamente complicados, sí deberás tener cuidado pues en el juego solo tenemos 5 vidas, y sí, en cada nivel hay vidas escondidas, pero estas son pocas y deberás buscarlas a fondo, lo que incrementa considerablemente la dificultad, pues aunque también tenemos checkpoints y puntos de guardado, cuando inicies la partida desde donde te quedaste tendrás exactamente las mismas vidas, munición y energía que tenías cuando pasaste por ahí, no hay recarga de nada, así que deberás administrarte muy bien y ser muy cuidadoso si no quieres llegar al final con prácticamente nada. Para defendernos de los enemigos contamos con 4 ataques distintos, el primero es a golpes de puño y espada, los cuales son ilimitados pero realizan poco daño, también podemos valernos de nuestro fiel revolver, claro si tenemos suficientes balas, pero ten cuidado de que nada se interponga entre tú y tu objetivo, también puedes arrojar catuchos de dinamita enemigos que estén algo lejos, o utilizar la magia que es el arma más poderosa pero es la que más escasea, y como te imaginarás también podemos valernos de una gran variedad de ítems que nos servirán de apoyo en la aventura, solo que estos debemos encontrarlos por lo que te recomiendo ser un aliquidador de cajas de madera, esos ítems nos dan habilidades variadas como los ratones que te permiten correr más rápido y soltar más alto para así acceder a zonas que con el salto normal no podemos, o poderes para la espada, invencibilidad e invisibilidad y claro los tesoros que nos dan puntos, pero no los dejes de lado pues cada 500 mil puntos te van a dar una vida extra y como ya te mencioné las vas a necesitar y bueno ya que en aquellos días de su lanzamiento el juego en red comenzaba a ser popular en la última versión de este juego esa opción fue habilitada así que tenemos modo multijugador aunque para estos días deberás montarte una red local virtual con programas como el hamachi este modo es básicamente una carrera entre jugadores para ver quién logra completar antes cada nivel y en pantalla te aparecerá tu ranking y el de todos los demás claro en todo momento así que si quieres tener habilidades de speedrunner aquí es donde puedes demostrarla a nivel técnico y de audio el juego está muy bien de hecho no parece que haya envejecido en nada el pixel art utilizado es bellísimo y los escenarios son muy agradables a la vista y tiene detalles muy bien cuidados y trabajados el control responde muy bien aunque la bajada del salto a veces se siente como si cayera como costal de papas pero en realidad no te afecta en nada y al segundo o tercer salto que realices ya le habrás tomado la medida quizás su punto más débil es a nivel de música aunque los audios están muy bien y en ocasiones escucharemos voces del propio capitán o de los enemigos pero el audio de fondo se pierde totalmente afortunadamente el resto de elementos del juego cubren esta parte en conclusión clove es un juegazo que merecería tener mucho más público te invito a que lo pruebes si bien desafortunadamente sólo está disponible para pc es de esos juegos que hoy lo puede correr hasta una tostadora prácticamente no te pide requisitos y gracias a la comunidad hoy podemos disfrutar las máquinas que tengan windows 7 8 o 10 por supuesto al ser un juego que prácticamente ya es una banda web te dejaré el enlace a la página de donde lo puedes obtener en todas sus versiones aquí abajo en la descripción y bueno no me queda más que despedirme agradecerte por haber visto el vídeo si te gustó mucho agradecer tu suscripción y bueno ya sabes todo lo demás yo fui alex y nos veremos en el siguiente vídeo si yo later